El sistema de órdenes vocales está incluido en el equipamiento de serie. Hay pocas opciones, pero las existentes funcionan de manera correcta. Es posible introducir una dirección, realizar una llamada o acceder a las aplicaciones sin retirar las manos del volante. Oigamos algunos ejemplos. Navegador. ¿Qué quiere hacer? Destino. Se encuentra en el menú del destino. ¿Qué desea hacer? Dirección. Para obtener indicaciones para llegar a una dirección, diga la dirección completa. Calle María Moliner 7, Valdemoro. He escuchado Calle María Moliner 7, Valdemoro. ¿Es correcto? Sí. No se encuentra el número de casa indicado en Calle María Moliner. Pruebe con un número de casa diferente. En cualquier lugar. Iniciando ruta a Calle María Moliner 7, Valdemoro. ¿Qué le gustaría hacer? Destino. Se encuentra en el menú del destino. ¿Qué desea hacer? Destinos recientes. Diga el número de la lista del destino reciente al que desea ir. Destino reciente. Cinco. Iniciando ruta para número de destino reciente. Cinco. Teléfono. Cuando utilizamos las instrucciones para el teléfono, en la pantalla nos se muestran las posibles opciones. ¿Qué le gustaría hacer? Teléfono. Se encuentra en el menú teléfono. ¿Qué desea hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llamar. Llamando a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se encuentra en el menú teléfono. ¿Qué desea hacer? Loren. Llamando a Lorenca M77. El comando aplicaciones solo sirve para abrirlas. No se pueden utilizar con la voz. ¿Qué quiere hacer? Aplicaciones. Estas son sus aplicaciones. Diga el nombre de la que desee iniciar. Uno. Perfiles de usuarios. Perfiles de usuarios. Perfiles de usuarios. ¿Qué quiere hacer? Gracias por ver el video